Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta Bocas Mía. ¿Qué tal, Chagas? ¿Cómo estás? Un placer tenerte hoy como panelista. Y hoy estoy con una celebridad, Miguel, ¿eh? El periodista, sí. No te hagas el distraído. Bueno, estás en todos lados. Lamenté tener que verte todo el tiempo en el episodio que nos convoca hoy, que es este crimen que la verdad que convulsionó bastante al país entero, de este niño de 8 años. Hoy hay dos familias que están destruidas. Una porque, bueno, le mataron al hijo, qué decir. Otra porque es la familia responsable del matador. Son razones distintas y dolores distintos, ni qué hablar. Pero que hay dos familias rotas, las hay. Nos está acompañando hoy como invitado para ver un poquito qué podemos analizar en torno a este caso. Gustavo Álvarez, que es especialista justamente en psicología forense y criminal. Porque es un caso que tiene ciertas particularidades y que generan emociones, además, bien particulares también. Vamos a repasar, director, si le parece, lo que fue el día después con algunos datos ya sobre la mesa. A ver. Eso no se hace como ser humano a un niño. Es mi hijo y me duele, ¿está? Y esa es la madre. Pero esas cosas no se hacen. Yo no sé con qué cara mirar a la pobre mujer, porque es horrible lo que pasó. ¿Llegó a hablar con su hijo? Yo ahora no quise hablar con él. Pero antes llegó a hablar y él se lo negó. No, él a mí no me contó nada. Eso es lo peor. Que a mí no me contó. Y cuando vinieron a preguntarme si yo le conocí al nene, yo al nene nunca lo había visto. Y me dice, pero usted no vio que jugaba con su hijo. Yo nunca lo vi a la criatura. ¿Cómo voy a decir una cosa que yo no sé? ¿Vos sos la mamá del que mató a mi hijo? Lo acabo de enterrar. Lo acabo de enterrar. Lo acabo de enterrar. Lo acabo de enterrar. Tu hijo es bueno. Tu hijo es bueno. Tu hijo es bueno. La fiscalía ha formalizado al adolescente por un delito de homicidio. Por tener elementos y pruebas, o evidencias, mejor dicho, que lo implican al adolescente. ¿Él reconoció el crimen? No. No, no. ¿Y qué elementos tiene usted como para imputarle? Bueno, tengo los elementos de la pericia médico forense. Tengo los elementos de muchos testigos que declaran de haberlo visto, de haberlo visto volver con las bicicletas. ¿El fiscal, el menor, intenta involucrar a otras personas? ¿Está descartado que estas otras personas hayan participado? Está descartado. ¿Tú lograron probar que esto no? La fiscalía, sí, corroboró que esas personas estaban en otros lugares ahora. Se formalizó a este adolescente, 16 años, por la presunta comisión de una infracción gravísima, tipificada por la ley penal como delito de homicidio. ¿La pena máxima que le cabe en un caso de este, si se llegara a concretar, es de 5 años? Es la pena máxima legalmente prevista. No sé lo que solicitará actualmente la fiscalía de confirmar que sea la adolescente y solicitarle en la acusación la pena determinada. Hay pruebas que se están llevando a cabo, o sea, evidencias que está recolectando la fiscalía en coordinación con la defensa y obviamente se va a seguir investigando. Bien, se pudo formalizar y detener en base entonces, Miguel, ayudarnos a repasar, en parte por testimonios de personas que dicen haberlo visto con el niño y haberlo visto venir después con las dos bicicletas y el niño. También en base a una contradicción en su propio relato, más que contradicción, una mentira. Acusa a otros y esos otros pudieron probar que a esa hora estaban trabajando. ¿Qué otro elemento más? Mientras tanto se estará diligenciando desde ADN a otras pericias técnicas, obviamente. Sí, hay varios elementos que me parece importante remarcar. En este caso queda demostrado una vez más, como en algunos otros casos, que las primeras horas de la investigación en este tipo de crimen son fundamentales. Pero fundamentales de verdad. Cuando transcurre el tiempo, después se hace un poco más complejo y más complicado. Hay que rescatar el trabajo de la policía, que rápidamente sumó a muchas unidades, estamos hablando del plantel de perros, de investigaciones, que acompañados de los vecinos, llevaron adelante una causa de investigación. Y si bien buscaban elementos en la zona que permitieran aclarar que era lo que había pasado, encontraron testimonios que fueron claves. Porque, por ejemplo, en ese rastrillaje, en esa búsqueda, se encuentra el testimonio de una persona que dice haber visto pasar a estos dos pequeños hacia el descampado y un rato después ver venir al ahora internado en el Niza con las dos bicicletas. Evidentemente, en ese momento lo señalaba como el principal sospechoso del crimen. Tras declarar, él dice que, bueno, que él simplemente había venido con las dos bicicletas, que otras dos personas eran los responsables de la golpiza. Esas dos personas declararon que yo totalmente descartaba su participación en el crimen porque estaban trabajando. Y, bueno, ahora el menor está internado como el principal sospechoso del crimen. Bien. Debe haber sido terrible para vos estar en contacto directo con los familiares y con los amigos durante toda esa tarde, ¿no? Yo lo decía hoy de mañana en la radio y me parece importante decirlo. Yo nunca había estado en una situación similar. Y eso que tenés periodismo policial hace rato, ¿no? Ayer la gente pedía que el adolescente fuese entregado para hacer justicia por mano propia. Esa era la sensación que estaba instalada en las afueras del juzgado. Y nunca había sentido una sensación similar, increíble. Y, bueno, se da que cuando el menor sale del juzgado, la policía genera una custodia para preservar la integridad física de la hora detenido. Y la gente se fue encima de la policía, recriminándole que la policía cuidaba la integridad física de este menor. Nunca, la verdad que nunca, había estado en una situación similar. Algunos compañeros del canal de Telemundo me decían, se dio la misma situación el día que ocurrió el crimen de una niña también en el departamento de Rivera. ¿Lo recordarán ustedes? Valentina. Valentina. Fue esa misma sensación que había en las afueras del juzgado. Bueno, pero yo no había estado en ese caso. Y reitero, ayer fue la primera vez que sentí esa sensación totalmente horrible porque desbordaba, ¿no? Dolor, angustia. Y, bueno, después para mejor se da el encuentro de las dos familias porque cuando salen... Los padres de la hora detenido, cuando llegaron al juzgado, dijeron, cuando termine la audiencia, vamos a hablar con los medios de comunicación. Y así lo hicieron. Cuando terminó la audiencia, salieron en búsqueda de los medios que estaban allí. Y también estaban los familiares de Inti. Y, bueno, sí, cuando los papás de la hora detenido estaban declarando, los familiares de Inti fueron en búsqueda de ellos y se dio esa suerte de fuerte discusión que, gracias a Dios, no terminó en nada más grave. Bien. Antes de seguir con apreciaciones de los panelistas, me gustaría arrancar con Gustavo hoy. Este episodio, este crimen con dos menores de protagonistas, si bien uno le duplica más todavía en edad, pero sigue siendo menor, genera algo bien particular, ¿no? ¿Qué hay acá? En caso de que se trate efectivamente del homicida. Sí, vale la precisión. Primero que separar, en este tipo de casos, separar la reacción humana de cualquiera de nosotros y de los que nos están viendo, de la profesional, a veces cuesta, cuesta bastante. Recién yo lo escuchaba a Chagas y lo comprendo porque a todos nosotros nos pasa lo mismo. Segundo, la precisión de hablar desde la generalidad y no del caso particular, porque todavía no tenemos el fallo judicial. ¿Qué es lo que hay atrás? Y hay una multiplicidad de variables. Yo, fuera de cámaras, estaba hablando y decía lo más preocupante es cuando se quiere establecer una linealidad con determinadas variables. Es por la droga, es por la educación o falta de, es por esto, es por aquello. Esto es un conjunto de variables que realmente se inscriben en un sujeto en particular y en un momento en particular. Cierto es que este tipo de conductas no son debut en general. Y ahora sí hablando desde lo estadístico. Es difícil que alguien debute con este tipo de conducta delictiva. Lo de no se debuta de esta manera es de alguna manera lo que interpela por lo pronto a su familia directa. Alertas que tal vez no se hayan sabido manejar o que tal vez nadie pudiera imaginar que iban a avanzar para debutar con un asesinato y no sé, no está confirmado, ¿no? Hasta de abuso sexual se puede, manejan también la posibilidad. Es decir, ¿qué alerta es tan contundente como para decir a este chico ya hay que internarlo porque mañana mata y viola a alguien? No, no. ¿Ningún alerta es tan explícita? No, no. Justamente, eso es lo que preocupa cuando desde algunos lugares técnicos decimos bueno, tenemos que estar alerta, tenemos que estar alerta, sin lugar a duda. Ahora no hay una cuestión patognomónica y definitiva de decir, hizo esto, entonces directamente voy a hacer una denuncia. Hay una cantidad de situaciones y rasgos de personalidad y conductas emitidas que van dando la pauta de que hay algo que no está funcionando bien. Ahora, también es cierto que cuando hay un familiar muy amado y cercano, el aparato psíquico se defiende de determinada manera. Una de ellas es la negación, la desestimación, la banalización de determinadas situaciones. Entonces se conjugan las dos variables, ¿no? Por un lado, que sí hay determinados rasgos de personalidad y conductas emitidas, pero también muchas veces la minimización no consciente de los familiares que comparten la cotidianeidad con el sujeto. ¿Y qué tal eso que hablas de la minimización puede haber operado también para el caso del propio homicida que sale a buscar, sospechoso como homicida, que el mismo sale a colaborar y buscar a INTI? Es decir, ¿en qué momento hay una disociación de responsabilidad o de conciencia de lo que sea? ¿O es un nivel de maquiavelo ya que es estratégico? Es bastante habitual. Es bastante habitual. Sobre todo en homicidas de menores es bastante habitual que compartan y que, entre comillas, colaboren con la búsqueda del cuerpo, ¿no? O del desaparecido en ese momento. ¿Es un dato de un perfil particular eso? ¿Cómo, perdón? ¿Es un dato de un perfil particular eso? Es, hay como una suerte de goce vicario de ir viendo, aunque no explícito, de ir viendo las manifestaciones emocionales en los momentos de la búsqueda. Pero es bastante habitual, ¿eh? Es bastante habitual. La vida y la muerte, o la vida. ¿Qué valor puede tener una persona que, tan joven, es capaz de dar muerte a un niño? Acá se... Sin entrar en particularidades, porque los que me han visto saben que no soy partícipe de eso, pero no solo de la muerte en general, sino el modus operandi, la manera de matar, la premeditación, el acompañamiento, la calibración de determinados riesgos, etcétera, etcétera. Hablando de calibrar riesgos y pensando en un niño, porque todos pensamos a nuestros hijos, cuando lo mandás al súper en bici, ponele, ¿no? Al almacén caminando, qué sé yo. ¿Cuándo los niños se empiezan? Y por lo general, ¿cuál es nuestro discurso? Que no te vayas, no le hables a nadie que no conozcas, no te vayas con nadie, pero siempre pensando en personas mayores. Tal vez por tratarse de alguien, de un adolescente, la percepción de peligro de un niño varía, al margen de que acá además eran vecinos, o sea que se conocerían, pero en general, ¿cuándo empieza un niño a valorar el riesgo y mira a un adolescente como el adulto amenaza o el adolescente es un par suyo? Acá hay varios factores, ¿no? Primero que enseñamos a los niños a obedecer y a tener respeto a los mayores. Entonces, eso juega en contra, en cierta manera. Entiéndase lo que digo en el contexto que lo digo, ¿no? Lo segundo, sí calibran el riesgo los niños. Y tercero, que para mí no es menos importante, que muchas veces terminamos haciendo como una reflexión por el absurdo, en donde terminamos castigando a la víctima secundaria que es la familia del fallecido. ¿Cómo lo dejan ir? No digo en este caso en particular. ¿Cómo lo dejaron salir? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? Cuando descontextualizadamente es una cuestión normal, entre comillas, y hasta saludable. Pero es que, ¿qué vamos a vivir? ¿Presos? Justamente. Por supuesto, además nadie está hablando de que salió a las dos de la mañana. Correcto. No, o sea... Pero es un movimiento que hacemos como sociedad muchas veces donde terminamos tratando de ver el punto negro en el cuadro blanco. ¿Cómo lo van a dejar ir? ¿Cómo se fue solo? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? Y eso tenemos que tener en cuenta que también, también, como bien señalabas tú, las familias son las víctimas secundarias de esto, ¿no? El mayor o menor medida, pero son víctimas secundarias y que comparten un dolor, sin lugar a dudas, tremendo, ¿no? Sí. Igualmente, impresiona también, no sé qué opinan ustedes, y no sé a qué responde, obviamente hay que estar en la piel para saber cómo uno reaccionaría. Lo pronto que se declaró a la prensa, los padres, sobre todo los padres del sospechoso, del hoy detenido, no sé, hay que estar en el momento, obviamente, no se me cruza por la cabeza cómo puede llegar a sentirse alguien, ¿no? Pero, ¿por qué lo digo esto también? Porque hay demasiada cámara prendida, demasiada cámara prendida, no sé si tienen esa sensación. Pero a ver, Victoria, sí, yo comparto. Hay un borroneo... Para todos lados va esa. Para todos lados, para todos lados. Para todos lados. Lo entendí. Yo comparto, hay un borroneo entre lo público y lo privado que es alarmante, ¿no? Nosotros vemos en televisión, en programas, situaciones que son bastante bizarras. Desde familiares de alguien que han matado, no hablo de este caso, familiares que han matado y al otro día están en cámaras, desde hijos que no son hijos, desde divorcios, desde esto, desde aquello. Pero el ámbito de lo privado... No, pero hay además las redes sociales. Sí, pero inclusive este es más específico todavía, ¿no? Y los protagonismos, ¿no? Los protagonismos. Nadie dice que quienes marchan o están allí no lo sientan, por supuesto que sí. Pero me parece que hay un punto en el que la cámara juega un papel. La del celular privado, la de los medios, ¿no? Sí, sí, sin lugar a duda. No sé, ¿no notan esto? Sí, indudablemente. Yo creo que ayer, viendo el informe de nuestro colega, un punto para mí, en todo lo que se vivió este fin de semana, un punto clave fue esas escenas que veíamos cuando un padre le está reprochando a otro padre y ambos están en situaciones desgraciadas realmente. Y yo, y esto no es una crítica a quienes están ahí, quienes ejercemos el periodismo, sabemos que, bueno, que a veces el registro de lo que sucede nos juega una mala pasada, la necesidad de registrar eso, de no perderse nada. Pero yo miraba que la mayoría de la gente estaba filmando lo que sucedía. Muy pocos tendieron a contener de un lado y del otro para separar, ¿no? Digo, ¿estamos realmente teniendo la perspectiva de lo que estaba pasando allí? ¿O estamos preocupados por el titular, la noticia? Creo que es un debate que nos tenemos que dar todos, porque creo que es una conducta generalizada. Como periodistas también en algún momento vamos a tener que plantearnos hasta dónde nos vamos a meter en el morbo, en la tristeza, en el dolor. ¿Hasta dónde eso es bueno, mostrar esto? ¿Hasta dónde no estamos insensibilizando también? Y tal vez el próximo crimen ya no nos sorprenda tanto y ya no nos duela tanto. Me lo pregunto sinceramente sin tener una respuesta. Ale. Cuando vos preguntabas acerca de la búsqueda de cómo el presunto, en este caso todavía sigue siendo presunto autor, ¿no? El presunto autor del crimen participó de la búsqueda. Yo recordaba que en el caso de la, que vos recordabas recién, de la niña Rivera, también había ocurrido lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan que los muchachos perpetradores del crimen? Y yo, a partir de eso, tengo ganas de aprovechar la visita una vez más de Gustavo para ver cuando hablas de difícilmente ocurran estos acontecimientos que nos golpean, que nos duelen, que de algún modo nos interpelan. no suelen ser acontecimientos de debut. ¿Qué significa? Para que le quede claro a la gente, que ya han, llevándolo a un extremo, ya han abusado o incluso asesinado antes o que han mostrado comportamientos de tal envergadura que pueden dar pistas al respecto. Es buena la precisión para que se entienda correctamente. La segunda. O sea, muy pocos debutan de cero a cien. Hay determinadas conductas previas que tienen que ver con la confrontación con la norma, con la ley, donde no hay frenos inhibitorios, donde cuesta encuadrarse dentro de las normativas, donde hay determinados coqueteos con el delito, etcétera, etcétera. Esas son las conductas precedentes a una conducta disparadora de este tipo de situaciones. Es muy difícil, es muy difícil que alguien que no ha tenido ningún tipo de inconveniente, ninguna conducta disruptiva, que tiene una decodificación de la sociedad normal, debute irruptivamente con este tipo de delito. Es muy difícil. Miguel, yo creo que vos que seguiste el caso y lo cubriste, me pareció amigo, escuché que la mamá del supuesto asesino decía que su hijo estaba en tratamiento psiquiátrico o que no había tenido diagnóstico todavía, pero que estaba en vueltas. Sí, la madre dice que cuando él era más joven, alrededor de los 10, 11 años, había recibido un tratamiento psiquiátrico y de hecho durante un tiempo tomó medicación. ¿Pero cómo entonces tiene que tener un diagnóstico? ¿Qué es eso que no tiene diagnóstico? Sí, nunca se lo habían dado. No, nunca lo había dado. Ayer, bueno... Nadie te receta psicofármacos sin un diagnóstico. Bueno, la mamá no entró en detalles. Lo que sí es importante señalar es que ayer en el juzgado hubo una pericia forense, una pericia psiquiátrica al adolescente y resulta ser de que, digo, no se encontró ninguna anomalía. Bueno, pero supongo yo que las pericias son para ver la imputabilidad o inimputabilidad. Efectivamente. No tal vez para hacer un diagnóstico más ajustado a una patología que puede igual hacerlo imputable, ¿no? Sí, sí. No, la mamá no dio en detalle. Sí dejó claro que durante una etapa de su vida había recibido medicación. Había estado en un tratamiento psicológico. ¿Psicológico o psiquiátrico? Psicológico. Ah, bien. Una precisión porque me parece que es válido. En las situaciones donde hay una conmoción emocional, donde, como bien decía Chagas, es muy cercano en el tiempo el acto delictivo, el homicidio, lo que se hace es una aproximación forense a una estructura de personalidad, justamente por la conmoción emocional. Puede desplegar determinada sintomatología que después de base no la tiene. Eso por un lado. Y por otro lado, la pericia psicológica, por lo pronto, no solo nos indica la imputabilidad o inimputabilidad. ¿Hasta dónde llega? Sino que va más profundamente a la estructura de personalidad y a los rasgos de personalidad, que después será encargado el operador jurídico de ver si se compadecen y convergen con el delito que ocurrió. Pero no solo si es imputable o inimputable. Va bastante más allá la pericia psicológica. ¿Pero podría llegar a diagnosticar una pericia forense de esta naturaleza una persona con un trastorno específico de personalidad? Sí, claro. ¿Alguien bipolar? Alguien bipolar. Si bien todavía esa da... La academia dice que no se puede diagnosticar una psicopatía, pero sí hay maneras de verlo. Está, pero la bipolaridad no necesariamente es una... No, 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 pero es un trastorno de personalidad, un trastorno antisocial de personalidad, una estructura psicopática, una esquizofrenia. Sí, sí, por supuesto. Tienes alcance, bien. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Me decía el otro día una persona que conversábamos con esto. No, porque alguien dijo... Sí, debe ser un chico que está enfermo el que hizo esto. Ah, pero entonces están todos enfermos y con que son enfermos es la... Por eso está bueno hablar de lo que es la imputabilidad y la inimputabilidad, qué alcance tienen. No significa que justifique nada, pero son formas de abordar este tipo de situaciones, ¿no? Y sobre todo para pensar en la prevención. Pausa y venimos. Quedás para pronunciar. ¡Gracias!